Un día como hoy, pero hace 91 años, el astrónomo estadounidense Clyde William Thumbull descubrió el planeta Plutón desde el observatorio Lowell Flagstaff, Arizona, el día 18 de febrero de 1930. Plutón pasó a engrosar la nómina de planetas del Sistema Solar, aunque su inclusión en esta categoría fue siempre objeto de un encendido debate, hasta que finalmente el 24 de agosto del 2006, la Unión Astronómica Internacional decidió reclasificarlo como un planeta enano. Su gran distancia del Sol y la Tierra, unida a su reducido tamaño, impide que brille por debajo de la magnitud de 13,8 en sus mejores momentos, por lo cual solo puede ser apreciado con un telescopio de 200 milímetros de abertura. No obstante, el 14 de julio del 2015, por primera vez la sonda New Horizons sobrevoló el sistema del planeta enano. Por siempre y para siempre, orgullosamente, bachilleres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!